En el condado de Texas, la vi un caballo apamado Jugó cuarenta carreras y nunca le habían ganado Al hilo de la frontera, nunca le hallaron caballo Le ganó al guapo de Houston y al príncipe de Santana El diablo le pegó un susto, pero le ganó en la raya También le ganó al pachuco y al huracán de Tijuana Pero el 21 de abril, perdió el caballo apamado Le echaron al colorín, un potro alazan tostado Viva Aracho y bailarín, nacido en San Juan Huepamo La carrera fue en Reynosa, por decisión de un volado Se les hacía poca cosa, el caballo mexicano Con excepción de su dueño, todos no iban al tejano Pero los conocedores no mordieron el anzuelo Y entre los apostadores pronto dio vuelta el dinero Y el colorín ya bailaba nervioso en el partidero Salió adelante el pecano Dicen que se acostumbraba Pero el de San Juan Huepamo, sin alas casi volaba Y le ganó con tres cuerpos al de sangre americana Y le ganó con tres cuerpos al de sangre americana